Ok, la mayoría de los ejercicios que se están promocionando en plantillas a precios solidarios tienen una mezcla de los ejercicios más importantes en Neuroalma y tienen una mezcla de protocolos que simple y llanamente van a ayudar a tener un efecto inmediato. Entonces hay una plantilla que es para conocer el efecto de neuronas espirituales y así mismo es ser feliz con neuronas espirituales. Hay otra plantilla que tiene que ver con la parte de la líbido, con la parte sexual y cómo sanando nuestra vida sexual, nuestra líbido, nuestra potencia se incrementa. Ese es otro de los ejercicios. El otro ejercicio es para ayudar a las codependencias. La otra plantilla que tiene un set de meditaciones es para las codependencias tóxicas que nos cuesta liberar. Entonces tienen tres set de ejercicios que son para la vida cotidiana de las cosas que nos ocurre a diario. El efecto de cada una de ellas, no solamente en lo sexual, no solamente en cómo conocer a neuronas y ser feliz, para poder sentir el efecto de los ejercicios de neuronas con los diferentes protocolos. Y aparte de eso tenemos un set de puros protocolos. Está en arameo, está en portugués y está en latín. Esa es otra plantilla. Hay cuatro plantillas hasta el momento. Las cuatro plantillas indiscutiblemente para la gente de Neuroalma y Neuroalma APP son totalmente accesibles porque ellos ya han cancelado su suscripción. Entonces, pero hay personas que no tienen esas posibilidades por los momentos y necesitan resolver sus problemas personales, cotidianos. Entonces hemos creado esas cuatro plantillas que tienen un valor solidario y que simple y llanamente va a permitir conocer más en profundidad a neuronas espirituales y a Neuroalma. Luego hay otro ejercicio que, como les he comunicado anteriormente, que es un ejercicio que es muy fuerte. De verdad, es fuerte. Si ustedes conocen mi neuronas espirituales, ustedes saben que yo estoy hablando la verdad. Pero es un ejercicio bello, 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 bello que te pone en contexto de la vida. O sea, ese solo ejercicio es un taller, ese solo ejercicio es realmente mágico. Ese ejercicio va a estar en Neuroalma APP. Neuroalma APP va a tener ese ejercicio conjuntamente, conjuntamente, con el número 19 que también está en edición. Está la cola, está el 19 y después viene el ejercicio que te pone en contexto con el universo y con la vida. Es un ejercicio que une realmente el doble cuántico con el cuántico, con lo que tú quieras. Ahí no hay por dónde coger. Ahí ya no hay excusa, como quien dice. Es un ejercicio que va desde lo más macro a lo más micro y de lo más micro a lo más macro. Entonces, donde las siete leyes del equivalión tienen una influencia bárbara. En donde los hermanos mayores, la influencia de los hermanos mayores es contundente. En donde la influencia espiritual de los hermanos mayores espirituales, vamos a llamarlos así, porque no es uno solo, son varios. Entonces, hay muchos hermanos mayores espirituales. Todos esos hermanos mayores espirituales que dan espacio en nuestra vida para una cohabitación. Y a todos los hermanos mayores que están de acuerdo con las siete leyes del equivalión, hay que darles espacio para la cohabitación también. ¿Dónde comienza la cohabitación? La cohabitación comienza aquí, en la zona sináctica de confort. Es aquí donde comenzamos con la zona de confort. La cohabitación. Entonces, eso va a ser bien, bien, bien simpático y bien interesante también. Entonces, la gente que está en Neuroalma APP va a tener el 19 grabado y va a tener ese ejercicio. Mire, yo estoy sorprendido de ese ejercicio. Eso les digo todo. De verdad que es impresionante, impresionante. Y por supuesto, Jackie está tratando de hacer un video bien bonito, bien ilustrativo de ese ejercicio. Entonces, esperemos que todo esté muy pronto, esté listo y que lo podamos. Eso va para la APP Neuroalma. Olvídense, no hay discusión. Ese va a ser el ejercicio 7 y el ejercicio 8 de la APP y faltarían dos más, que es el compromiso. Así que bueno, como de costumbre, su amigo Eduardo Salazar, yo los bendiga y me bendiga a mí también. Pendiente de otra entrega. Gracias. Gracias. Gracias.